La Junta de Acción Comunal del Barrio Sovigirón, con lista en mano, manifiestan que los mercados dados por la Administración Municipal fueron entregados a las familias destinadas. El presidente de la comunidad asegura que se han generado rumores de que él ha tomado estas donaciones. Yo quiero aclarar a la comunidad que eso no es así, que aquí tengo la lista de los mercados recibidos por la Alcaldía. Tres de los que vienen en color naranja no llegaron a esos mercados porque esas personas ya habían recibido otras ayudas por otro lado. Pero los demás, entonces, perdimos tres mercados y nos quedaron doce mercados. Esos doce mercados los repartimos para las personas muy necesitadas, que ahí había personas de la tercera edad, personas que no tenían nada. Porque yo soy una persona que procuro más bien, el día de los mercados puse de mi bolsillo siete mil pesos para pagar los transportes y traer los doce mercados acá. Y aquí tenemos de testiga a doña Zoraida, la señora que hace las arepas, y aquí está el señor Orlando, que es el vicepresidente, que él me ayudó a repartir los mercados junto con la secretaria y otras personas. Son muchas familias en el sector que necesitan de la ayuda de la comunidad, ya que la mayoría de los habitantes se sustentan del día a día y trabajo informal. Sí, es cierto que se trajeron doce mercados, pero es que aquí hay una cantidad de familias, todo el mundo está necesitado, unos más que otros, como todos. Y necesitamos, le agradecemos a TVS por esta entrevista, y necesitamos que nos colaboren con unos mercados para gente que están desesperadas ya de hambre, porque plata no hay, no está trabajando ninguno, y resulta que hay muchas familias que están pasando día con una sola comida o hay unos que ni comen. La comunidad de Osuvigirón espera de la ayuda del gobierno local y también la unión de muchas personas que permitan recibir donaciones para poder llevar los días de cuarentena.